El compromiso nuestro es seguir gestionando y seguir trabajando, como lo empezamos desde el 2019, desde que nuestro grupo se puso la comunidad, diríamos, al hombro, como para poder trabajar las necesidades de cada vecino y de las instituciones también de la localidad. Así que bueno, con las mismas ganas, y obviamente siempre propuestas y lo mejor para poder seguir gobernando en nuestra localidad. Cuando llegaron, ¿cuáles fueron las prioridades que trazaron y las que pudieron cumplir? Mira, como prioridades teníamos muchas. El tema es que esto es una realidad también. Uno a veces, lo digo con conocimiento porque vos cuando llegás creés que vas a poder hacer infinidades de cosas dentro de los dos años de gestión. Dos años de gestión es muy poco realmente y por ahí a veces uno proyecta y después hay prioridades en el camino o situaciones donde esos proyectos por ahí tienen que quedar a un lado y darle prioridad a otras situaciones, como nos ha pasado. Nosotros, de los cuatro años de gestión que llevamos, de lo que es provincia, o sea, todo lo que está presentado en provincia, lo único que recibimos fue obras mayores. Perdón, obras menores. Obras menores es por ley, o sea, que sí o sí nos corresponde. O sea, nosotros con obras menores estamos al día. Menos, bueno, 20, 23 que todavía no están debiendo. Pero todo proyecto que se haya presentado, por ejemplo, incluir que teníamos calles para hacer cordón cuneta en la mayoría de las calles de nuestra localidad, un playón deportivo, o sea, todo eso quedó pendiente, o sea, porque realmente sabemos que tenemos un gobernador que no es de la misma línea partidaria que nosotros, entonces por eso estamos padeciendo quizás lo que estamos padeciendo la mayoría de presidentes e intendentes cuando tenemos un gobierno opositor. Estas visitas que nosotros hacemos en épocas de elecciones, y no, porque a veces no es necesario que estemos en época electoral para visitar al vecino, o para que el vecino se llegue a la comuna a hablar con nosotros o con alguien del equipo y presentar su crítica constructiva, porque a veces es bueno, o sea, que te critiquen del otro lado, porque realmente, si no, estaría todo bien y está todo bárbaro. La verdad que sí, hay muchas cosas, o sea, no sé si por cambiar, sino por sumar. O sea, por sumar, nosotros sabemos que esto, por ejemplo, del 2019, la problemática de la gente era una fuente de trabajo en la localidad, nosotros no la teníamos como propuesta realmente, ni en el 2019, ni en el 2021, pero bueno, surge esto, lo del molino, de una fuente de trabajo, y bueno, la tomamos, obviamente, que es sumamente importante, y de hecho tampoco lo pusimos como propuesta. Creo que todo lo que se pueda sumar y que se pueda agregar a la gestión es bienvenido, o sea, las puertas están abiertas, y al contrario, o sea, nosotros también, por ejemplo, ahora recibimos dos números de expedientes de una ampliación de gas, por ejemplo, en dos cuadras de la localidad, y eso tampoco lo teníamos como propuesta de gestión. Entonces, o sea, a lo que voy es que por ahí vos podés proponer, pero, o sea, van ocurriendo cosas en el medio que son bienvenidas, y bueno, y hay que gestionar, o sea, eso se gestiona, y bueno, gracias a Dios, o sea, son todas cosas que uno le puede brindar ahora a la población que no estaban dentro de las propuestas de gestión. Gracias. 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 Gracias.